La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A mí me llaman Felicumbe, ¿por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Felicumbe, ¿por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho, ¿por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho, ¿por qué me llaman de esa manera? El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año sigo bailando en una más buena Este vacilón lo quiero pasar con mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe Felicumbe Yo quiero beber, porque cuando bebo estoy cumbe Felicumbe, yo mi negrita quiero amanecer Felicumbe, y ni cual yo cumbe, 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 cumbe Felicumbe, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la Felicumbe, no me digan Felicumbe, porque tú también vienes a beber Felicumbe, esta noche me voy pa' Gualet Felicumbe, a beberme un trago como Andrés Felicumbe 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 Esta noche me voy pa' Gualet A beberme un trago con Andrés No me digas mi Felicumbe Porque tú también vienes a beber No me digas mi Felicumbe Porque tú también vienes a beber Esta noche me voy pa' Gualet A beberme un trago con Andrés Felicumbe Felicumbe A mi país Se le quiere mucho De parte de todos los músicos de nuestro país Un saludito especial Para la May Mía ¡Esto va de Cabrera! ¡Esto va de Cabrera!